Hoy en día es complicado tener y sobre todo mantener dos o tres consolas de videojuegos Ya que existen tres obstáculos, lo cara que puede llegar a ser una consola, el precio tan elevado de sus videojuegos Y para rematar, sus membresías de pago online Sin duda alguna, los videojuegos han llegado a convertirse en todo un lujo Y que muchas veces nos perdemos de grandes videojuegos por no tener dicha plataforma La verdad, las cosas como son Este es el caso de los usuarios de Playstation 4 Díganme, ¿a quién no le agradaría jugar un buen Mario Bros? Creo que por lo menos todos tenemos un Mario favorito Ya sea el Mario clásico, Mario 2, Mario 3, Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, Mario 3D World o quizá Mario Odyssey Tienes razón lo que dices Y obviamente no veremos o por lo menos dentro de muchos años No veremos un Mario en consolas de Microsoft, Sony o PC de forma oficial Pero gracias a Dreams, podremos encontrar distintos juegos de Mario no oficiales creados por fans Y a pesar de que hay juegos muy malos, hace dos meses les traje el impresionante Super Mario Legend Un juego que se ve y se juega espectacular Probablemente la mejor experiencia de un Mario en Playstation 4 Aquí ya ves pasamos un único nivel que tenía el videojuego Ya que era todo lo que había Pero parece ser que el creador Alex Legend ha actualizado el videojuego Y ha finalizado esta obra de arte ¿Quieres ver cómo ha quedado? ¡Vamos allá! Y bueno gente, aquí seguimos con Mario Legend El cual lo habíamos dejado a medias Porque nos faltaban dos monedas Ahí tenemos dos Pero nos faltan dos para poder entrar ahí Pero antes no se podía Porque solamente había un nivel en el videojuego Mira, el nivel que están viendo ahí a la derecha Es el único nivel que tenía el videojuego Pero ya lo han actualizado gente Ya lo han actualizado Y ahora tenemos otro nivel más Que esperemos que este nos lleve a abrir esa puerta Así que vamos a descubrirlo juntos gente Vamos allá Vamos a ver Ahí está la estrellita gente Ahí está la estrellita esperándonos Esperemos ¡Oh! El mundo se ve bien El nivel se ve muy bien A ver, vámonos por aquí Mira, me gustan estos saltos Muy bien Ahí Eso gente Es que el juego se mueve muy bien Es muy difícil hacer un Que un juego Aquí en Dream se mueva así La verdad que Alex Legend Se ha sacado un 10 con este videojuego Bueno Todavía falta analizar este nivel, ¿verdad? Pero ya jugamos el anterior Y hoy la verdad que se ve que tiene maestría A la hora de hacer este tipo de videojuegos Por favor, haz uno de Crash Por favor A ver, ¿aquí qué hay? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una cruz? A ver ¡Oh! Buena, ¿eh? Buena esa Es lo que les digo Es una persona muy creativa Y que te hace sentir Como si estuvieras en un Mario original Gente Pero este Mario no es original Gente Es hecho por un fans Llamado Alex Legend El cual no lo conozco del todo Pero Ya se ha metido a comentar el video anterior Gente Así que Por lo menos ya nos vio Ahí dice que tenemos que recolectar 60 monedas Para una recompensa Bueno, son 60 Por lo menos no son 100 Como en el nivel anterior A ver Vamos a agarrar esto de catapulta ¡Uy! No, 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 no ¿Qué está pasando? A ver ahí Ahí está Lo vamos a agarrar de catapulta Gente Ahí está ¡Ah! No No le di, no le di, no le di Salto ahí ¡Eso! La tenemos, la tenemos Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Lo que me sorprendió del otro nivel De Alex Legend Es La forma en que te esconde todo Gente Te esconde las cosas así como que No imposible Pero Sí para que pienses bien Y agarres todas las monedas A ver, vale, 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 vale Vamos Salta ahí bien Ahí está Lo tenemos Oye, agarré esta monedita Eso, eso Vámonos, vámonos Correle, correle Ya no hay monedas aquí Eso creo yo Eso creo yo A ver, aquí hay moneditas Visibles Pero hay algunas que se van a esconder Gente A ver aquí Nada No, 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 no Ahí Ahí está En el medio Ahí está ¡Ay! Aquí hay una moneda escondida A ver Debe haber más Debe haber más gente A ver aquí No, no hay, no hay A ver, por acá, por acá Ahí Tampoco hay No puede ser Vámonos Aquí tiene que haber una No, no, no No me troleen No me troleen Aquí hay más Bueno Con esta nos conformamos No, sube Ay, es que Tienes que brincar antes Ahí está A ver, ¿qué me das aquí? Un honguito, gente Un honguito Ok, te sube las vidas Pero Bueno, nada más me había pegado una bala Ah, mira, mira Buena, eh Eso, eso, eso A ver Vamos a romper este bloque Ah, no se puede A ver aquí Ahí, en el medio No, no se Ah, jajaja Creo que ya sé Creo que ya sé, gente Este está muy grandote Por lo tanto A ver, a ver, a ver Si es así Un 10 Si es así Oh, un 10 Un 10 La verdad que Qué creativo Qué creativo, gente Ponemos ese monote grandote Para que rompa Y la verdad ¿Cuántas personas no encontrarán Estas monedas, eh? Que digan No, pues Uy, me dio Cuidado con tu hijo Lo aplaste a tu hijo Perdóname, perdóname Ven aquí, ven aquí Ayúdame Solamente No quiero acabar contigo Solamente quiero que me ayudes Ah, ahí está Muchas gracias Voy a agarrar las moneditas Ok, esa moneda roja Esa moneda roja Va a estar algo difícil, gente Esa monedita roja Y es que A ver, si lo llevo a aplastar Y desaparece Ya no voy a poder agarrar La moneda roja, eh Así que tengo que calcular bien A ver A ver, muévete bien Ay, no, 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 no Más para acá, más para acá Ahí, ahí te tengo Ahí te tengo Una Dos Y Por favor, ayúdame Sí Uy, ahí está Ahí está, gente Ahí está Vean los movimientos, gente Los movimientos son geniales Tiene los Los movimientos originales De un Mario Y no se siente tosco Es junto a Mario TripSignity Mario TripSignity, perdón Crash TripSignity Que los dos se sienten Muy bien Como si fueran juegos Originales, gente No lo son Pero Oh, no puede ser Vieron eso, gente Vieron eso Qué creatividad Que se mueva toda la plataforma Para poder pasar allá La verdad que no, no, no A mí no se me hubiese ocurrido Oh, no sé, gente Oh, no sé Pero la verdad que esta persona Es muy creativa Muy creativa La verdad me gusta Que son niveles ¿Cómo te podré decir? Cortos Pero A ver, a ver, a ver Aquí hay algo abajo Aquí hay algo abajo, gente ¿Cómo bajo ahí? ¿Cómo bajo ahí? Ok, ya sé cómo Ya sé cómo Sentón Oh, bueno Es lo que te digo Es lo que te digo Es una persona muy creativa Buena esa, eh Ya me iba a ir Ya me iba a ir Y me iba a quedar sin estas monedas Me hubiese dado mucho coraje, gente Terminar el nivel Y no tener esas monedas Así que cuidadito Porque aquí pasan las balas Saltamos Ahí está Ay, ay Me dio Si me dio No, 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 no Me voy a esperar A ver Correle, correle, correle No me va a dar Me va a dar Uy, gente Tengo Una vida nada más Una vida Así que, amor No te caigas, Mario No te caigas El super salto Buena esa Aquí no ocupamos pegarle Ah, es que ya Ya habíamos tirado Esa plataforma Ya, 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 ya Creí que era algo nuevo Bien, 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 bien Me gusta A ver, a ver, a ver Son 60 monedas Esto ya va a terminar Y apenas llevo 44 monedas No me da buena espina Me olvidé de alguna moneda Seguramente me olvidé De alguna moneda A ver No, no, no Estas monedas son fáciles Obviamente Bien, bien, bien Ahí está A ver, aquí debe haber una No, no hay, gente Aquí 48 Bueno, bueno, bueno Ya nos vamos acercando Nos vamos a No, no, no Uy Nada más tenía una vida, gente Nada más tenía una vida Vamos para acá Vamos, vamos Ya nos vamos acercando Al 60 Ok, pero habrá 8 monedas Allá arriba Allá arriba está la La estrella ya No, no me digas Que me olvidé de monedas Por favor, no me digas Ah, ok Esto se sigue poniendo solo Como en el otro Ok, que vente para acá ¿Qué es esto? Esto es magia pura, gente Bien, bien, bien No, no, no Ahí está Salta ahí Bien Lo tenemos ahí también Ahí está Ahí está Eso es Uy, aquí hay más monedas Gente Ok, 53 Ahí está la 54 Ahí está Ay, no, no, no No te me vaya No te me vaya No te me vaya Ahí está La tenemos Oh, 55 Parece ser Parece ser Que sí lo vamos a completar Gente Parece ser A ver aquí Ok, me tengo que subir ahí ¿No? Una, dos Y Oh, muy bien A la primera Pensé que iba a batallar mucho Ahí está Nos subimos Más monedas Muy bien A ver, aquí está la 56 57 58 59 60 Ahí están las 3 que me faltan Ahí están las 3 que me faltan Matemáticas, hijo Ahí están Vamos a agarrarla aquí Ahí está Parkour Parkour, gente Parkour, Mario Parkour, Mario Bien, bien, bien Ahí está, gente La moneda roja Y también lo que es La super estrella Ahí está Ya tenemos 2 monedas rojas Por lo tanto Ya podemos abrir la puerta Veremos si el creador Lo hizo posible A no ser que ocupe otra actualización A ver Vamos para allá Correle a la casa del honguito, Mario Correle, por favor Ahí debe estar Ahí, ahí, ahí Ahí está Bien, bien A ver, a ver, a ver Ya tenemos 4 monedas Muy bien A ver qué me dice este honguito Oh, dos estrellas tengo Ok, vamos a hablar Dice Mario Recolecta Ahí está Prácticamente me dijo que recolecté todas las monedas Y, ok Vamos a ver si podemos entrar Oh, sí se puede entrar, gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, esto se ve muy difícil, gente A ver, a ver, a ver Vamos con el honguito Vean nada más Qué bien, qué bien, qué bien Se ve Parece ser que este es el final Es el final de este gran videojuego Vamos allá Vamos allá A ver qué hacemos aquí ¿Qué hacemos aquí? Vamos a hablar con el honguito Dice Mario Este es un nivel muy difícil No puede ser No puede ser Bueno, gente Si quieren seguir viendo lo que es Mario Legend Aquí en el canal Por favor Déjenos saber en la caja de comentarios Y nos vemos en un próximo video Espero esto les ha gustado Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!